Estados Unidos ha sido declarado el nuevo epicentro del COVID-19. Cabe recordar que este no es el primer virus que ataca el mundo entero. La gripe de 1918 que causó la muerte de más de 500 millones de personas, más que el número total de muertes de civiles y militares durante la Primera Guerra Mundial, se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia. Lo habitual es que las poblaciones más vulnerables a este tipo de virus sean las personas mayores o los niños, o aquellos con problemas de salud anteriores o mujeres embarazadas. Las teorías sobre el extraño comportamiento de la pandemia de la gripe de 1918 son que las personas de edades avanzadas podían haber tenido anticuerpos de brotes anteriores y que el hacinamiento masivo de soldados durante la Primera Guerra Mundial, especialmente el transporte de tropas, fue un factor. En un momento en el que no había vacuna ni antibióticos para tratar las infecciones secundarias que podían asociarse al virus, los esfuerzos en el mundo por contenerlo se limitaban a intervenciones no farmacéuticas como las cuarentenas, una buena higiene personal, uso de desinfectantes y la limitación de concentraciones públicas. La humanidad vive una nueva crisis, fronteras cerradas, millones de contagiados y miles de muertos a nivel mundial. La ciudad que nunca duerme, Nueva York, está casi completamente en silencio y lamentablemente aquí está muriendo una persona cada tres minutos. Muchos de estos cuerpos sin vida se encuentran en las afueras de los hospitales, todo esto provocado por el coronavirus. Hace unos días ha llegado este refuerzo, un buque naval de mil camas y doce quirófanos. Cabe destacar que este estará a disposición de quienes no tengan COVID-19, debido a que los hospitales de los cinco condados de la ciudad y de la areatría estatal están a su capacidad máxima. Este buque, que es un USNS Comfort, es el sexto más grande del mundo. Ha llegado al Muelle 90 de la ciudad de Nueva York y trae consigo una tripulación de 1.200 trabajadores sanitarios. El objetivo es que los hospitales en tierra utilicen sus unidades de cuidados intensivos y ventiladores para los pacientes contagiados con coronavirus. A pesar de que Nueva York no ha sido declarada en cuarentena, el único llamado es el autocuidado. Aún vemos gente pasear, correr y jugar en los parques sin tomar conciencia. Mi nombre es Edinson Oportus, desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos en la próxima.